Estamos de regreso en otro prisma y me encuentro acompañada de dos integrantes, dos invitados de un festival hermosísimo que va a haber este fin de semana. Me encuentro con Katherine y con Johnson, bienvenidos. Muchísimas gracias, un honor estar acá. Muchísimas gracias, estoy muy emocionado y agradecido por estar acá con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Katherine, cuéntenos qué es el festival que van a realizar este fin de semana. Bueno, este fin de semana, sábado 18 y domingo 19, vamos a tener el Festival de Anime y Manga Matsuri, dedicado especialmente para todos los fanáticos del anime, cómics, cultura japonesa. Vamos a tener diversas actividades, invitados chivísimas. Johnson, háblanos un poquito de los invitados. Bueno, ahí para que ustedes sepan, los invitados que vamos a tener vienen dobladores de voces. Viene Gabriel Chávez, que es la voz del señor Burns, muchísimos personajes. Tiene él, viene Octavio Rojas, hace la voz de, ¿cómo es que se llama? Smitters. Smitters y de All Might, de Boku no Hero. Smitters, All Might, Chuck Norris, hace la voz. También viene Cristina Hernández, que hace la voz de Sakura Capcaptors. Y de Bombón, me encanta. Y de Bombón, sí. Y de Bombón, sí. Y de Bombón, sí. Y de Bombón, sí. Yo soy Bombón, yo soy Bombón, siempre soy Bombón. A mí me encanta Bombón, también. Yo prefería a Bellota, o sea. Ay, perdón. Ups. Eso es para que vean que estamos totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Como les estaba diciendo, también vienen espacios de música. Viene Marian M.G., ella es la cumbia del otaku y la que compuso la canción de Elf & Light. Demasiado genial, hace sus propias composiciones y covers en español. Es una chica lindísima, aparte tiene una voz preciosa. Les recomiendo muchísimo escucharla, si no la han escuchado antes, aparte del vacilón ese de la cumbia del otaku, ¿verdad? Demasiado guapa, también se pueden dar un taquito de hilo ahí. También vamos a tener a The Covers Duo, que son súper geniales, hacen unos covers súper chivas, súper recomendados. ¿Y cuáles son los juegos tradicionales japoneses que hacen en la actividad? Bueno, viene el Kingio Tsukui, Shodo, Fugusuku, Shaketi, Karote Anime. Esos son los… perdón si no los pronuncié bien, pero de ahí no soy japonés, hay medio chinillo. Claramente que son juegos de los japoneses y el que quieren saber, digamos, son súper invitados, ¿verdad? Exacto, es una excelente oportunidad para tener un acercamiento a la cultura japonesa. Si este fin de semana lo tienen libre, súper invitados, vale muchísimo la pena que conozcan ahí un poquito. Además, van a haber cosplayers muy talentosos, tanto de invitados como los que siempre llegan a compartir en el evento. Vamos a tener el evento desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y las boleterías van a estar abiertas a las 9 de la mañana. La entrada tiene un costo de 7 mil, pueden ir con la familia, con amigos, de verdad, se pasa súper bien, hay alimentación dentro del evento. Entonces, si tienen disponible la fecha, lléguense de verdad. En el Estadio Nacional es el evento ahí para que no tengan duda y se acerquen. Como dice ella, es completamente familiar. Yo, por ejemplo, este personaje que traje hoy es para mí uno de los mejores padres del anime y significa mucho para mí porque yo lo hago junto con mi hija. Me metí en este mundo con ella y a ella le encanta, se divierte demasiado. Y también van a haber comidas estilo asiático, ramen. Entonces, para que disfruten, se acerquen. Ok, perfecto. Vamos a ver un video de Solo Contigo, de Bernard Villegas y ya regresamos con más información de este festival que habrá este fin de semana. ¡Gracias! 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 Así, solo contigo La ingresa crece entre sueños Entregarse hay dos pintos Una página, otra página Se me opieres en los pintos Si es así, solo contigo Siendo así Siendo así Siendo así Solo contigo Siendo así 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 Cosplay Ver qué actividades Vamos a hacer cada uno Porque se nos asignó Verdad? Bueno, si queríamos Hacer una pequeña actividad En el cubículo que vamos a tener ahí En el Matsuri ¿Ventas? ¿Ventas de las mismas cosas que nosotros creamos? ¿Máscaras? ¿Stickers? ¿Hay unos que dibujan? Sí Sí, de hecho Este, yo también Este, dibujo Mi técnica favorita es digital Y voy a Voy a rifar ahí Este, ilustraciones Por si alguno va Y se quiere llegar Súper bienvenidos Yo voy a estar ahí Como Katze Que es mi nombre Artístico En Facebook Me pueden encontrar Como Katze Cos and Art El and Es la El piruchito este Que no me acuerdo cómo se llama Ajá Este Y también Me pueden encontrar En Instagram Como Katze Cosplay Además Cada invitado Va a estar realizando Rifas de entrada doble Para que Se lleguen Pueden buscarnos En la página principal Del Festival Matsuri Ahí van a ver Todos los invitados Y las rifas Correspondientes Ya esta semana Como ya estamos En la recta final Quedan poquitas rifas De hecho La mía es la última Súper invitados A participar Para que no se pierdan El evento Hay una rifa De más Perdona vos Hay una rifa Demasiado bonita Que está ofreciendo Lo que es el Festival Matsuri Que es el Golden Ticket Con solo que ingresen A la página Un tiquete dorado Como estilo Willy Wonka Este Ustedes Ingresan Siguen los pasos Y quedarían participando Por Este Una entrada Para todo el año O sea Ellos Imperio Anime Tienen muchísimos Este Eventos Entonces puedes asistir Durante un año Totalmente gratis Y no solo esa persona Sino es Llevar 5 personas más Y me decías que Este No es la primera vez que hacen Ese tipo de actividades Imperio tiene Crossplay Que es vestirse del sexo opuesto Así que ahí tengo un par de Crossplays No podría darte Como una cantidad exacta Son varios Algunos incluso Los he vendido Que ya uno Cuando tiene un traje Que de fijo Que no va a volver a usar Lo vende ahí Para hacerse la platita Porque la verdad Si es un hobby Un poquito caro Entonces Si ahí tengo varios Y usted se los manda A diseñar O ya los compra Bueno Los he estado comprando Sin embargo En este momento Me encuentro Aprendiendo A confeccionar Es Es bastante Si Es bastante difícil Pero vienes que es muy bonito De hecho anoche estaba trabajando En la enagua Del cosplay del domingo Hay que hacerle paletones Y Es tedioso Pero Tiene ahí algo Algo vacilón De ir doblando la telita Y todo Tiene su Su magia Se toque Se toque Además también Puedo hacer props sencillos Quiero aprender A hacer props De mayor dificultad Como armaduras O Digamos Armas grandes Como no sé Digamos Una metralleta por ejemplo Bueno Tal vez no tan grande Si Entonces De hecho Conforme uno va avanzando en esto Y sigue metido En lo que es el mundo del cosplay Se van aprendiendo muchas cosas Uno llega a conocer Personas muy interesantes Con las que uno tiene intercambio De conocimiento Entonces Si uno Bueno yo al menos Cada evento Y cada vez que conozco nuevas personas También aprendo nuevas cosas ¿Y cuál es el personaje que usted Más le gustaría ser O le llama mucho la atención? Bueno Me gustaría mucho hacer a Bayonetta Me encanta Nada más que Debo ahí como romper la relación Un ratito con las hamburguesas ¿Verdad? Pero si es uno de los cosplays Que más me gustaría hacer Ahí tengo otros En lista También Yellow Diamond De Steven Universe Que es uno de mis personajes favoritos Me encantaría de verdad hacerlo Y bueno Uno igual Se llena de planes Y de planes Y de planes Y a veces es difícil sacarlos Pero ahí van Y ese Johnson ¿Cuál personaje te llama mucho la atención? Vieras que me encantaría hacer uno en especial Pero este La gabardina es totalmente en cuero Y todavía no tengo pues la máquina industrial para coser cuero Y este pues el conocimiento también porque tiene bastante dificultad El personaje se llama Bache Estampida Es un anime clásico y el personaje es demasiado cool Este me siento identificado con el personaje Es bastante bastante chido Y sus trajes los manda a diseñar No este Bueno como Katze inicie pues completamente sin saber O me comenzaron a ayudar y ahí me fui soltando Ahora yo me maquillo este Estilizo pelucas Cozo No soy profesional cosiendo Este Ahí con ayuda y así Pero es lo que más me cuesta Pienso que es mi debilidad Y el punto más fuerte este Para mí es hacer props Es lo que más me gusta hacer armaduras Ahora por ejemplo para este evento Pienso llevar dos armaduras De un anime que me fascina Yo creo que es de mis preferidos Que es Caballeros del Zodiaco Sensei Para el día sábado voy a llevar Voy a llevar a el dragón negro Este Y para el día domingo Sería para Voy a llevar el caballero dorado de camos de acuario Ya no hay sorpresa Ya no hay sorpresa Ya todo el mundo se ha dado Pero es lo mejor Pero es lo mejor porque ya están enterados Ya están enterados Y los que les interesó Pues va a estar el fin de semana acompañándolos Es que mira Él había dicho que era sorpresa Pero en otro directo Lo sopló Pero según él dio una pista Pero fue una pista muy obvia Yo como Todos van a estar muy interesados ese día Muchísimas gracias por venir Por acompañarme Y ya saben verdad El sábado ¿A qué hora se inicia? Sábado y domingo De 9 a 6 Bueno de 9 que abre la boletería Y el evento inicia oficialmente A las 10 de la mañana En el Estadio Nacional No lo olviden Perfecto Están todos invitados Muchas gracias chicos Gracias a vos Y gracias a todos Vamos para un corte como historia Y ya regresamos La UIA trabaja en nuevos beneficios para vos Por eso desarrollamos LING La nueva plataforma de convenios Enfocados en entretenimiento Y servicios especiales para estudiantes